Tengo que mirar los clips de todas las muertes Tengo que ver todos los clips de todas las muertes Chocas se cae de la silla Casi muere Chocas, en verdad ¡Me cago en Dios! Es un ojo Es un ojo, es un ojo, es un ojo, es un ojo Es un ojo, es un viejo con gafas ¡Golte! Chocas se cae de la silla Casi muere Chocas, en verdad ¡No! ¡Golte! Hijo de puta